Bueno, nuestros invitados siempre muy especiales, programa Logros para Contarlo. Estamos haciendo el seguimiento al deporte paralímpico y en Cali precisamente está uno de los clasificatorios a Juegos Paranacionales, en este caso la Esgrima, que ustedes ven al fondo. Y nos hemos encontrado una niña, jovencitica, viene con la delegación del Departamento del Meta. Valentina Nieto, aquí está con nosotros Valentina, nos alegra saludarla, bienvenida. ¿Cómo se hace? Bien. Bueno, ¿cómo ha sido toda esa experiencia de estar en una delegación deportiva? Contemos un poco la historia. Pues al principio era duro porque era tocar nuevas experiencias, pero ya se volvió como que algo que es de mi vida diaria. Bueno, nos cuentan, bueno era más joven de este clasificatorio, 13 añitos nada más. ¿Cómo fue la llegada a la Esgrima? ¿La invitaron, la vieron, la convidaron? ¿Cómo fue? Pues yo estaba en mi casa, como un día normal, llegó el profe William y pues me dijo que si me interesa el deporte y yo le dije que pues sí. Y él me dijo que fuera a ver si me gustaba y me interesaba el primer día, la verdad no me llamó mucho la atención, pero ya después comencé a interesarme ahí y así fue como llegué a Esgrima. ¿En qué modalidad estás o vas a ir las tres? Las tres. ¿Qué te dice el profe? Que pa'lante y que vienen muchas cosas grandes para mí. Eso es importante, además porque tienes un presidente también que la acompaña permanentemente. Sí, sí señor, él es uno de los que más me apoya. ¿Y los compañeros deportistas qué te dicen? Que cuando me rindo me dicen que pa'lante, que todo, a veces uno se cae pero se tiene que parar y todos me apoyan. Bueno, ha sido importante también la parte familiar, me dices que la abuela ha sido incondicional allí. Sí, lastimosamente pues yo no vivo con mis papás, pero tengo a mi abuelita que es mi mamá, porque ella es la que ha estado conmigo desde que nací. ¿El estudio? Estudio en la tarde y después del colegio me recoge el profe William y voy a entrenamientos. ¿Y en el colegio qué te dicen? Porque ya comienzas a ser famosa, comillas, ¿qué te dicen los muchachos allá? Que, pues muchos me han preguntado que qué es el deporte, que les gustaría verme en el deporte y yo les digo, les mando videos. Incluso muchos me han llamado que cómo estoy y me apoyan demasiado. Igual la rectora, la rectora me apoya en todas las salidas y todo lo que tenga que ver en esto. ¿Y qué pasó con tu piernita? ¿Qué discapacidad tienes? Yo tengo una discapacidad que se llama genesia de femor derecho. De hecho, lastimosamente no me alcancé a desarrollar bien en el vientre de mi madre. ¿Ah, desde nacimiento está? Sí, sí señor. ¿Y cómo fueron esos primeros años con la discapacidad? ¿Lo manejaste bien o te sentías mal? Pues al principio no me daba nada porque ya era como yo nací así y yo me acepto así. Muchas veces sí me hicieron el feo algunas personas, pero a mí me entraba por uno y me salía por el otro porque pues yo soy así y así es la verdad. Es que en la manera de hablar se ve que es una persona mucho más madura, aparenta mucha más edad. Bueno, ya metiéndonos de lleno en lo deportivo, ¿definitivamente te vas a quedar con las grimas o te llama la atención otra disciplina? No, me voy a quedar con las grimas, me encanta. Es un deporte que me está apasionando. ¿Tienes más mujeres, compañeras, deportistas? Sí, tengo tres compañeras. ¿Qué te dicen? ¿La niña de la deuda? Sí, soy la consentía y ellas me apoyan demasiado y cada vez que me ven como que con la cara abajo dicen no, usted puede y ellas son las que me dan también el apoyo cuando en estas competencias. ¿Tu primera salida? Sí, una de las primeras salidas que me la he gozado mucho. Qué bueno. La ilusión es llegar a Juegos Paranacionales, me imagino. Sí, sí, señor. ¿Y qué tan lejos o qué tan cerca estás de lograrlo? La verdad no sé, pero yo sé que... ¿La confianza está? Sí, la confianza y el esfuerzo vale la pena y yo sé que voy a llegar a estas Paranacionales. Valentina, la aprovecho para que le envíe un mensaje a todos estos niños, niñas que están viendo la nota, para que se animen también que si tienen alguna discapacidad no se queden en la casa, que el deporte los espera. Que pues muchas veces no se pueden afligir por lo que los demás digan, porque uno no puede perder la esencia que uno tiene, a pesar de que uno sea una discapacidad. Eso no quiere decir que uno no pueda hacer muchas cosas. Yo me limitaba a hacer las cosas, pero aquí estoy hoy luchando por mis sueños y la verdad les recomiendo que hagan deporte y que así mismo, si a ustedes les gusta una cosa, lo hagan. No les tenga miedo a lo que diga la gente, porque mucha de la gente lo quiere ver afligido a uno y uno no se tiene que dejar. Ahí está el mensaje de una niña de 13 años, Valentina Nieto, viene con la delegación del Meta a este clasificatorio a los Juegos Paranacionales del Eje Cafetero en este 2023. Valentina, muy amable, que sigan llegando logros y nos alegro saludarte por acá en Cali. Muchas gracias, igual para ti. ¡Gracias! ¡Gracias!